y tirar tirar hay que tirar a la ruleta con con el joystick izquierdo así dando vueltas pero tienes que hacerlo rápido no sé yo me dijeron tira rápido y yo para empezar no supe tirar me tiré un minuto sin saber tirar y luego tire una tirada bastante mierda así que bueno tira tú primero si quieres o bueno si quieres lo que tú quieras y tienes que poner en la parte izquierda sí creo que si te quedas ahí mirando creo que sí vale pues pulso hecha y ahora los premios para vehículos del podio uno de cada 20 descuento de vehículo uno de cada 20 sorpresa 120 ropa ficha el dinero rp va a continuar y ahora no se tira fuerte la verdad es que no sé no sé creo que hay que girar qué pasa si te quedas quieto se quita de la ruleta vale mira mira así hay que girar lo rápido en blanco y sabes todo rápido a ver 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 a un desgrado ahora descuento después de en un vehículo vaya castaña lo mismo que el otro día creo que me tocó vale pues dale alísimo pero donde está lo que te toca que indica la no si la flecha de arriba ves arriba el todo una flecha azul que si yo he tocado ropa pues a mí me ha dicho 10% en compra de un vehículo me ha dicho no veo como giras pero no tuvo resultado verdadero ropa no lo voy a hacer vale tienes que hacerle rápido 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 girándolo a tope en plan de youtube ahí estamos esto vamos a ver eso va a ser ropa pero otra no 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 una vez al día solo una vez cada 24 horas en teoría en la práctica pues vaya la decepción que veníamos a por el coche tío en ropa veníamos a por el coche no podemos pegar a alguien aquí que es que si tienes un mal resultado pues lo pagas con cualquiera con el primero de estos que está aquí ya está vamos a vamos a probar un tenis que he visto que hay una pista de tenis pero no se puede jugar en el modo historia se puede haber jugado no no así se puede se puede se puede y uno contra uno tú y yo ahora podemos no tengo ni idea aquí aquí pues a lo mejor sí así siendo no tengo ni idea la verdad esperaba llévame llévame y así así vamos tardamos vamos al mismo tiempo voy a marcarlo vale pues yo en el modo historia así que jugado en plan pues contra como una como si fuera una misión pero así no sé la verdad no sé si se puede uno contra uno el modo historia está bastante bien o sea que no 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 se queda corto con respecto a esto no sé ni nada déjame el éster hoy va me he chocado es aquí tenemos un gran vamos a terminar a ver si estamos aquí a ver si se pudiera lo que pasa que claro lo si mira tienes dos y se va a poder sí 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 se puede vamos a echar un tenis a derecha vale supongo que cada uno cada uno veremos veremos en nuestra pantalla desde nuestro lado no desde el otro no supongo o sea que tú y tú verás tu pantalla y yo veré la mía digamos es una actividad así que que entre uno y que invite ah vale pues espera espérate porque espérate espérate porque no me invites aún porque estoy está como pillado como cargando guardando datos cargando datos pues sí sí en el modo historia con el michael es solo solo juega el michael me parece el de los tres personajes el michael el michael cada uno tiene su peculiaridad pero como no puedes hacer otras cosas claro vale pues ya estoy invítame tú ¿al dentro? sí invítame invítame porque yo estoy fuera de los sets ¿se parece? ¿se parece? ah sí la rato ¿como mejor oís? le está costando cargar a ver qué pasa está entretenido el tenis yo un día jugando a la historia estuve un par de horas echándole el tenis no era capaz de ganar eh en modo fácil no fui capaz de ganar tío ganaba algunos juegos y eso pero bueno set juegos la verdad es que no la verdad es que no no tengo mucha idea de los términos del tenis vale pues vale vale sí no sabía que se podía jugar claro yo no lo había visto es que como el modo historia aquí en modo online no lo tengo no lo juego y llevo dos o tres días jugando al modo historia 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 vamos sin el offline ¿no? ¡ahí va! no he modificado nada no sé si se cambiaba aquí ah vale pues empezamos creo que era me parece que era la raya arriba o algo así es que no me acuerdo la verdad ah ya se ya lo veo ¡ahí va! es que es difícil eh es difícil al principio luego te acostumbras y mola mola un montón vale 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 esto es acostumbrado así sí sí pero vamos estamos al mismo nivel eh porque yo ya te digo que jugué ¡uh! ahí está jugué pues eso una tarde y ya y creo que cada botón el cuadrado x y círculo eran cosas distintas pero al final sí es un tipo de golpe pero pero al final hacían según la posición que estés que hace el mismo movimiento según es que no lo pille no lo pille muy bien los controles la verdad no lo pille bien bueno mira dejada círculo oh no perdón dejada ahí va lo pone abajo a la derecha cuando sí dejada triángulo eh mira cortado cuadrado listado y golpe básico pero luego la verdad que ahí va luego la verdad que 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 ya te digo según la posición que si si si, 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 si eso es lo que te quiere te digas básicamente eso y ese es el resumen si, si jajaja muy bien lo has explicado jajaja lo capto lo capto Tiene que tocar No se va siempre Segundo o santo Eso sí Si cuando das Si cuando das el golpe Das a la Con el joystick a la derecha o izquierda La manda a derecha o izquierda Eso sí Si es eso Al dar el golpe Para donde des Para ahí va Para ahí la tira Más o menos Vale Iniciar saque como era Ah vale Uy Ahí va Ahí va Vale vale Es que también Por ser online A lo mejor Hay un poco de ¿Sabes? Como que la pelota No sé Ahora no creo que me pase Vale vale Creo que soy yo que no Vale 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 Pero que puede pasar Es que aquí ya sabes Sí sí Uff Vale Pues juega en el modo historia Cuando quieras Y ya verás Que no es fácil Póntelo en modo fácil Porque en modo difícil Vamos Ni la huele Es la pelota Bueno Ni siquiera lo probé Ni siquiera lo probé Pero ya En modo fácil Te ganan Te has quedado Te has quedado ahí dando Dando raquetazos al aire No estaba aquí No estaba aquí Vale 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 Uff Se me ha apropiado esto un poco Sí no Te he visto He visto dos personajes tus Sí sí Es que es lo que te digo En online puede pasar de todo Si ya Si ya Jugamos mal Con esto peor Un poco raro Un poco raro va Como que das el raquetazo Y la pelota va Un poco más para la izquierda Se ve un poco raro Es que es eso Es Yo con Yo con darla Me doy por satisfecho Sí sí Lo que pasa es que yo Yo desde aquí lo veo así ¿Sabes? En plan Pues eso Ya sabes Que se ve raro Claro Lleva efecto Mira mira que buena esta Estamos durando ahí Tienes que estar Encima de la pelota Para poder darle Sí Me parece Mira mira Ahí va Uff Yo lo estoy dando a la X Solo Ahora mismo Y me va bien Yo estoy pegando Distintas cosas Pero no me funcionan No 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 Es que ya te digo Depende de la posición Hace una cosa u otra O lo mismo Con los tres botones Madre mía Vaya Vaya tela ¿No? Ahí va Buen punto Buen punto A ver voy a probar Sí mira mira Sí 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 hace cosas distintas Acabo de dar al círculo Y le ha pegado en revés Es que no tengo mucha idea de tenis No tengo mucha idea de tenis Ni de términos Ni de golpe Ni nada Pero Era distinto Ha sido como En plan revés Liftado ¿Qué es liftado? ¿Sabes? Liftado es el único Que no sé No sé Uy que raro lo he visto eso Que raro lo he visto Lo he visto súper raro Como que la pelota Estaba y no estaba Ahí Sí algo raro sucedió Uy va Ahí va Vamos vamos No sé cuántos Sets son Y cuánto Nada Creo que son un set Con lo cual Cuando tengas Seis juegos Vale Un set son seis juegos Sí Vale O O Cuando sea O si Un 5 o 6 Por ejemplo No vale Tiene que ser un 5 o 7 Ventaja de dos Ah vale No tengo mucha idea Tenis Un 4 o 6 Vale 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 Vas tú Y luego también En el modo historia Creo que cada Porque hay varios Iconos De tenis Pues en cada Icono Uno Creo que es Tenis tierra Otro tenis Césped Creo Creo No me hagan mucho caso Pero creo que probé dos distintos Y eran distintos Así que Pista Tierra batida Sí Tierra Eso es No recuerdo muy bien Yo no sé que cambiaba el color ¿Sabes? Si cambiaba el color Pues Por eso Porque esto Esto que sería Esto Más bien Pista Pista, ¿no? En plan polideportivo, ¿no? Sería Sí Sí, sí, sí Con goma de eso, ¿no? De... Sí Bueno, goma No sé No sé qué es Ese material Un millón Un cemento Bueno, no sé lo que es Da igual Vale, creo que estoy aprendiendo con la dirección ahora Te lo estaba diciendo De golpe O sea, te lo iba a decir Te lo iba a decir Le estás pillando el truquillo Sí Ya dirijo un poco la pelota Claro A ver Bueno, ahí... Ahí... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? ¿No lo has visto? Ha cogeo un poco He visto que no la dabas Pero de repente La tenéis mi campo a la pelota Claro, claro, claro Eso es Pues... Pues eso Nada Nada raro Jugamos con ese... Ahí va ¡Ah! Sí Sí Me he engañado Ahí mismo Vamos a punto de ver Vamos Vamos Uy, qué raro lo he visto ahí, tío Es que he visto que pasaba Para allá Para tu campo Digo Pasa O sea que he visto que se te pasaba Pero al final no Es que suena a mí un poco mal Jugar así Pero bueno Mientras vaya igualado Mientras te pase a ti Y me pase a mí también Pues... Claro Si quiero que Cuando nos vemos está bien Claro Vamos, vamos Ay, qué mal He cambiado de botón Le he dado el círculo Ahí no... El círculo no... No era buena opción Estaba dando todo el rato a X Y ahí le he pegado al círculo Pues ahí no... Ay, creía que se acababa yo Uh Ahí va Bueno Vale, vale, vale Vamos Abo pillarlo Sí Cortado Ahí va Cortado No, no Y el triángulo que era No lo sé A ver si me quiero con los... Dejada Dejada Pero dejada Ahí va Dejada es dejarla ahí la red Pero en el campo contrario, claro No sé, tío En caso es que das a todos los botones Y así en parado Y en todos hace lo mismo Yo tomo esa sensación Sí, sí, sí Hace lo que quiere, tío Ahora estoy dando el triángulo Todas Y parece que las tira como voleadas Así más altas Algunas No todas, ¿eh? Mira, ¿ves? Las estoy dando como más altas Pero no todas Sí, sí Es distinto Es distinto el golpe Este golpe Sí que noto que es distinto el triángulo Pero ya te digo No siempre has tirado al mismo lado Y de la misma forma Pero aquí en parado Es que Da igual a cual des Hace lo mismo A ver, ahora X Es que noto la diferencia En algunos golpes Pero luego No Es que noto no No, no Ay, va ¿Qué ha pasado ahí? Cómo se me ha pasado No sé, pues nada Cada vez con un botón Y ya está Vamos dando Vamos dando Claro Vamos dando Con el que funcione Hasta que perdamos Y cambiamos de botón Cuando pierdes Pues será el botón ¿Sabes? Es así Claro, es el botón Nosotros lo hacemos bien ¡Aaah! ¿No le he dado? No Se me ha salido de la pantalla El muñeco Por eso no sabía Si le ha dado o no Y con el mismo la da ¡Eh! ¿Pero qué haces? Ahí va No sé qué ha hecho ahí No sé qué ha hecho Si es la cosa rara es esto No, no Pero ha sido culpa mía Creo Bueno, no lo sé No se sabe aquí Ya Puede ser fallo humano ¡Eh! ¡Uff! Va a salvo Ya te digo Para ver a 40-40 Hay que meter dos seguidas Para ganar el set Eso es Vale Sí, esto sí me acuerdo Sí que jugaba yo al tenis alguna vez Sí, tío Y al badminton El badminton es igual, ¿no? Es lo mismo Prácticamente Sí Claro A nivel de juegos Y esto es lo mismo Claro Y el voleibol Igual Es bueno Prácticamente Más o menos Sí, sí A todos esos deportes Sí he jugado Hace mucho tiempo Pero Y al béisbol jugábamos En el pueblo ¡Ah! Al béisbol, tío Sí, sí Molao En el campo de fútbol ahí Al béisbol con los pies He jugado En lugar de bate Con el pie ¿Y te lanzas la pelota al pie? Eh, sí Ajá Pero el resto es lo mismo Vale, vale Y si te la lanzas mal Pues claro Es una bola Sí Y si te la lanzas Y si cuela Si te la cuela Strike Y tal, ¿no? Y todo igual, ¿no? Claro Sí, sí Eso no sé cómo Fue un tema muy bien Pero sí Era así Sí, sí Pues nunca he jugado así, tío Siempre jugábamos con Con un bate Se lo curró Como se suele jugar Claro Se lo hizo un amigo Que es carpintero Bueno, que sí Pues eso, sí A ver Y eso es jugábamos Una vez se le escapó a uno el bate Al pegar al batazo Se le escapó Y le pegó en toda la mandíbula A otro tío Y el tío al suelo, ¿sabes? Y igual Ahí va Que me he equivocado Y según estaba cayendo al suelo Todos pensando Lo ha matado Lo ha matado Pero no, no, no Luego no tenía nada Solo el golpe ya Nada Solo que claro Después del Imagínate Un bate saliendo Con toda la fuerza que le pegas ¿Sabes? Con toda la fuerza Y fue directo a la cara, tío Igual es Sí, sí Pues no le pasó nada, tío No le pasó nada Pero es que sonó poco O sea, en plan En plan ahueco así, tío Uy Estuve pensando Le ha roto algo Pero no, no Todo bien Seguimos jugando, ¿sabes? Ah, bueno, entonces Sí, sí Él se retiró un poco Pero Luego ya Cuando se le pasó un poco El shock Éramos chavales Éramos chavales Los chavales Tenemos mucha guante Lo que nos echen Ahí va Buenas Va a durar el partido Sí, sí Vamos a ver Siempre que nos cansemos Se puede salir, mira Es que lo acabo de ver Sí, derecha a salir Ahí va, tío Me lo ha ganado este, ¿no? Sí Uff, casi me engañas Uff, mira Te he dado cuenta De tiempo Uff, qué efecto, chaval Qué efecto Ha pillado la pelota No sé si ha sido Ah, tú no lo has visto Entonces ha sido No, no he visto nada Ha sido el servidor Entonces Vale Es que digo Uff, chaval Iba para un lado Y luego para otro Sí Es que ha parecido real, ¿sabes? Como un efecto Como un efecto Sí, la verdad Bueno, real No ha aparecido Porque era un efecto Un poco extraño La verdad Pero No ha aparecido Un corte, ¿sabes? Ha aparecido como No sé Ha aparecido, digamos Válido, ¿sabes? Sí, sí Bueno Eso es el héroe Pues vaya Es difícil pillar El saque arriba del todo, ¿eh? Sí Yo nunca lo pillo Arriba Ahí está Sí Me gusta Muy bien, muy bien Me está gustando Está muy bien Casi lo pillo arriba del todo Ahí va ¿Qué ha pasado ahí? 40-30 Ahora Si estamos 40-30 Y te meto uno Ahora sí gano, ¿no? Dos cuatro Sí Vale, vale, vale Vale, o sea Sí, sí Lo entiendo Lo entiendo Que Si vamos a empate a 40 Sí que hay que darle dos Hay que ganar dos Vale Dos cuatro Vamos a ver Vamos a ver Ahí estamos Sí, sí Es que si te pones delante Tienes mucho riesgo Claro Tienes mucho riesgo Pero también tiene mucha ventaja Depende del momento Eso es Es un riesgo Pero Uf ¿Qué ha pasado? Ah, que ha pillado fuera Vale, vale Ha sido fuera Sí, sí Ha sido fuera Claro Si le vas a dar Cuando va a pillar fuera No le da No pega el requetazo Parece ser ¿Por qué te has quedado parado? Uy, ¿qué ha pasado ahí, macho? Eso pasa Es que Tengo la sensación De que tienes que estar Muy encima de la pelota Para darle Sí, sí Es que si no sería muy fácil Claro Si no Estés donde estés Si Si se tira en plancha Por ella Pues claro Claro, eso no Sería en plan Superman Así Deja de ser Deja de ser tenis Claro No puedes estar ahí Tirándote todo el rato Claro Una vez, vale Pero ya Los dos Como muchos Tienes mucho al frente Uf Ahí estamos Sí Punto de break Vamos a ver Uy Ahí va Le ha ganado entonces Sí Sí Vamos a ver No sé si habrá más deportes Creo que no No sé Bueno, deportes De competencia como lo mires Ahí habrá carreras Y eso Si se puede conseguir El deporte Claro Deportes de Pero Deportes de Donde El vehículo se actuó Vamos No un coche Una moto Un triatlón O algo así No sé Si hay esto Yo es que no sabía Que había Tío Pero Si hay esto Debe haber Trialón Ahí va Muy delante Ahí va Uh, como lo ha boleado ahí ¿Has dado al triángulo en esa? Sí Vale Vale Pues el triángulo A veces la eleva Mira, mira ¿Ves? Ahora Pero solo a veces Solo cuando Cuando quiere Vamos Ahora Por ejemplo Ahí va Otra vez A dos puntos Si hace estos puntos Le gamos el partido Sí Ahí va Bueno Tiene Un otro punto De partida Sí Vamos A ver No me pongo delante del todo Es que puede ser malo Pero Pero Es más bueno que malo ¿Ves? 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 Es más Es más Es más Es más bueno que malo Ponerse adelante Tío Creo que merece la pena Diego Sí Sí Merece la pena Muy bien Si quieres Es que Como estamos haciendo stream Como estamos haciendo stream Si quieres Echamos en otro momento Vamos a hacer otra cosa ¿No? Si quieres Sí Si quieres Mañana Echamos otra Vale A ver qué tal Vamos a ver Cuánto tipo nos hemos tirado Tío ¿Vale? No Bueno Media hora ¿Eh? No he hecho A la cuenta Pero No sé Se acercará Bueno Mientras cargue rápido Todo va bien Que era lo que Otras cosas Es que jugué El otro día Que me gustó Tío Lo del golpe Se mola Tío Pero Son misiones Sí Pero Vamos a Jugamos lo que tú quieras Vamos a ver Un golpe No viene mal Lo que pasa Lo que pasa es que no sé Ni dónde era Ni nada Es que En nuestra casa Tenemos una zona Para planificar cosas Así Ni lo he mirado Ni lo he mirado A ver Que esto Vamos a intentar Dar El golpe Es que a mí me invitaron Es una actividad Supongo Vamos a mirar Actividad Es una misión Sí Pero esto era Ah Misión Vale Sí Ah no Mira Golpe En el burro Espera un momento Que me estaba equivocando De sitio Robo En Grid Ocean Hay cosas Aquí Para hacer Eh ¿Dónde era? Espérate Activar las misiones Ah Tío No lo veía Macho Estoy un poquito empanado Vale Pues no sé La que tú quieras No veo las miniaturas Así que Elige tú A ver Estoy Viendo más cosas Vale Entra la vuelta Pues vamos a Golpe En no sé dónde En el burro Vale Golpe en el burro Me parece bien Es de 1 más 4 Así que Vale Vale Pues invítame Ahora Y eso Sí Y luego pues No sé Luego nos dice Instrucciones también De lo que tenemos que hacer Y demás Tenemos que ir a un punto Y luego por robar el furgón Creo Y No sé Ahora vemos Y Ah 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 Espera Píllate Tiene bombas ¿Tiene bombas? Es que aquí Mira yo Tengo 7 o 5 Es que vienen muy bien Las bombas adhesivas Esas Bombas adhesivas Porque la Para el que Para el que conducen O para otro ¿Sabes? Porque las tiras Y las explotas Cuando quieres Oh Y vienen muy bien El otro día Cuando jugué Las usé Y Espera un momento Voy a una Unación O bueno ¿Qué te apetece Conducir o Disparar? Lo que tú quieras Lo que tú quieras A mí me da igual Yo Vale Pues Aunque tú Que no has hecho La parte de conducir No Pero Lo que tú quieras Hacemos lo que antes Te apetezca Porque a mí me da igual Lo que tú quieras Es que Para no tener Que ir a comprar Vale Pues espera un momento Que voy a Si voy Copiloto Tengo que ir a comprar La movida Y no apetece A ver Pulso Ah Hay campeonatos De pulsos Es verdad Pero no he ido Lo acabo de ver Es verdad Ahora que lo he visto Digo es verdad Lo vi el otro día No sé dónde Y algo vi En plan Se ha desbloqueado Los pulsos O algo así Sí Vale Eh Dificultad Fácil No la vayamos A guiar Hola Que este coche Tío Aquí voy volando ¿Qué ha pasado aquí? Difico Invitado Vale Eh Espera Vamos Se te ha pillado esto ¿Qué pasa? No, no Se está Invitando a gente Tú ¿Cómo? Estoy Invitando a más gente También Ah, vale A ver si se van a ver Los otros Yo estoy aquí Que sí que no Sí, no No La problema es que Estás invitado Y no No Tira para Pinta regular Sí Un día que jugamos Macho Ya Vais Esta semana Voy a intentar Dar caña A ver ¿Qué pasa? Vale, vale Estoy Estoy Bien Vale Coge arma inicial O no puedes Comprar Arma inicial Bomba adhesiva Comprar una Toda la munición A ver Bien, bien Pues se pueden comprar aquí Vale Hasta 25 Y luego Bueno, ya está ¿Estás? Eh Sí Dale Cuando quieras Vamos Pues era difícil, ¿eh? Sí Yo lo que jugué Era Pues no paraban de venir Coches y coches Y coches de policía Vamos a ver ¿Qué tal ando de munición? Vale Vale Pues vamos a hacer un golpe Vamos a ver qué pasa Me subo contigo Eh, sí Y ya está Vamos a ver Entrega el dominator Hay que entregar algo Entrega A mí me pone Embarga el dominator Eso embarga hoy Ah, vale Vale Si no, digo Claro Debería poner lo mismo Claro Igual una moto No es lo mejor Para Pero lo que Pero tenemos que robar El furgón Entonces Vamos con el furgón Bueno Bueno No lo sé La que jugué el otro día Sí Está Pues pues no lo sé Pues no lo sé Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ey Yo te he salido Me dice Y tú me dices Que tú te has ido Sí Te has bajado de la moto Y has salido corriendo Tío Estás corriendo Mira, mira Mira, mira Y tú Bueno, mira, mira No lo ves Claro Voy detrás de ti corriendo Es irreal Claro No es real Lo que me está pasando Porque tú estás parado ahí, ¿no? ¿Me oyes? Ey Que se ha cortado también Buah, chaval Hola ¿Me oyes? Vale Es que se me ha apagado El mando Ah, vale, vale, vale Creía que fallaba también Vale Estás cargando Vale A ver A ver si es que se nos ha cortado Porque se está Por lo del mando Tío ¿Puede ser? Uff Puede ser Pero ha sido un poco después No ha sido Vale Puede ser Vale, no, no Lo digo por Por venir otra vez Al mismo sitio Y ya está Pero bueno Vamos a intentarlo otra vez Bueno Es que ya Yo ya no estoy en la emisión Claro Ah, bueno Yo sí estoy en la emisión Me dice No tienes que hacer Este vehículo personal Vale Yo no te veo A ver No, es que estoy solo Estoy solo en la sesión Ah, ahí chulo Es que claro Ahora ya Pero se ve que yo puedo hacer la emisión también solo Porque me tiene Estoy aquí Pues Pues nada Para hacerla solo no Voy a salir Y lo intentamos otra vez Claro Hay que salir de la emisión Claro Pero como era esto Como era Tengo que abandonar A GTA Online Tío Es la única Es la única Forma Si no La otra forma es Pasarse la emisión Y como que no No Pues bueno A ver si tarda poquito Bueno Vale Vale De momento Parece que ha tardado poco En entrar En salir online Vamos otra vez a la misma Si Entra Invítame Tú que estás Ya ahí Bueno Está cargando Vale 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 Entonces Bueno Yo Voy entrando A la online Primero Pero voy a andar Por aquí Un momento Así Para darle tiempo Uy Vamos a ver ¿Dónde estoy? Aquí Vale Estoy también Investigando un poco El mapa Tío Porque no me conozco nada En el modo historia Es que es súper extenso El mapa Tío Y Muchísimas cosas Está investigando Pues no sé Tú fíjate Yo no sé Y Solo a nada No yo tampoco Yo tampoco Esto Un FPS La que San Andreas Iba con los ojos cerrados Claro Más o menos Sí Es que Sí, sí Más o menos Es que también Le hemos jugado mucho A San Andreas Mucho Está quemado Fíjate Es que ya Nos hacía falta esto Un poco Un poco de cambio de aire Fíjate Bueno A ver Ya estoy en el online Vale Cuando entres a una sesión Está Privada Sí A ver Me uno Vale Estoy Es que Cuando me uno con alguien Me la misma sesión A veces Bueno Va mal Invítame Sin meterte a mi sesión ¿Sabes? Sin ¿Cómo? Ah, vale Sin entrar Sin entrar A la actividad Y Invítame Sin entrar A mi sesión Es que Creo que cuando estoy Con gente Se me pira Se me pira La mayoría de veces Vale A lo mejor No tiene nada que ver Tío Pero Yo no sé Pero si te puede quedar así Mejor Sí, sí Es que Cada vez que entro A una sesión Donde hay gente Se pira O sea Ya te digo El 90% De las veces Entonces Algo raro Algo raro Ahí Ahí Estamos Aquí Vale Estoy entrando A la misión Ahí está Vale Ah, y no he comprado No me he contabilizado Las bombas Que he comprado Bueno Supongo que el dinero No me lo habrá descontado Tampoco Pero No sé Jajaja Voy a quitar A mis amigos Y 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 Vale Un golpe del burro Vamos Cuando estés Rapidito ¿Qué? Mira Ya estoy Cuando estés Le va Ya estoy Vale Espera 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 No Espera Eh Amma inicial Bomba adhesiva 25 Y la munición ¿Cuánta munición tengo? Voy a comprarlo, por si acaso Seguro que voy a comprar munición para todas las armas Por si acaso, que luego Y mira el blindaje también Ya está, ya estoy Vale Eh, jugar A ver si Y lo conseguimos, tío Que sea porque nos maten Que sea porque nos maten, no porque se nos caiga Claro Pues No sé cuántas vidas tienes Pero a mí me mataron una vez Y reviví No sé si, creo que la segunda ya muere Tengo dos vidas Sí, eso es, eso es Vale, pues vamos a intentar el golpe Vamos a ver Si nos deja la conexión O qué pasa Venga Uy, va Vaya, hombre Empezamos bien No lo he visto Hemos empezado bien La tela Vamos Venga Tengo lanzagranadas Puedo lanzagranadas Puedo lanzagranadas compacto No, que malo Ese está bien Vale, vale, vale Vale Vale, hay uno malo debajo ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Espera Es el coche Es el coche rojo ese, ¿no? Vale, pues espera, 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 que he cambiado de arma Espera, espera, es que no sé si son buenos o malos esos En cuanto cojamos el coche nos van a disparar, seguro Pero espera, es que no sé qué arma coger Y si les pego Claro, es que no les puedo pegar un bombazo Vamos, vamos así tranquilamente Vale, espera un momento, espera un momento, espera un momento Uh, le he pinchado la rueda, tío Creo que le he pinchado la rueda Vámonos Vámonos, vámonos Pero, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Sube Sube Que no se sube Vamos Vale, pongo Vale, bomba de siga Ahora van a venir coches detrás de nosotros El otro día eran policías Ahora pues van a ser pandilleros de estos Yo creo Sí A ver, a ver, a ver Sí, sí De momento la cosa va bien Es que claro, el otro día íbamos con un furgón Y aparte que no corre nada y tal Pero con este coche es distinto Uh, con este coche no lo vamos a pasar en un momento Aunque también Esta es más fácil Porque la otra había que ir por curvas así En plan montaña Y claro Pues era más difícil Uh, chaval Pues nada, no he tenido que hacer nada Corre para subirte a la cosa Sí, sí Pues vaya Un poco decepcionante Esperaba un poquito de acción Bueno, pues si quieres probamos otra Si quieres probamos otra Esto no me ha sabido nada A ver si nos encarga algo Pero eso va a hacer ahora La perfección es una cruda cruel Con este coche Que el coche se va de balazo Sí Vale Una misión superada Sí Hemos sudado Vamos a pasarnosla, ¿eh? Uh, hemos sudado No sé No sé Si quieres pon otra A ver Vamos a poner otra Vale, es que no sé cuál fue la que pusimos la otra vez El otro día con el chaval este No me acuerdo el nombre Aunque ahora no van a aparecer Para votar Vamos a ver Esto es una carrera Asalto, mira El de... El de... Caza de rinos ¿Cuál? Caza de rinos De tanques Vamos a probar Nunca he conducido un tanque En este juego Todo ahí Yo tampoco Vamos a ver Ah, vale Esto no es misión Es... ¿Qué es? Eh... Vamos a ver Eh... Bueno Un... Un... Un remawar de estos Ah, vale Bueno, bueno Vamos a probar A ver Vamos a ver Mal ajuste Eso Vamos a ver Sí, dos rondas En plan Claro, sí es Bueno Pero vamos a... Primero vamos a probar los tanques Sin matarnos A ver Vale Y luego ya Pa... 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 Pa saber un poco A ver A ver equipo Rinos Rinos o cazadores Vale Eh... Bueno Cada uno saldremos en un equipo Aunque... Aunque seleccionemos el mismo Dale a... Jugar O a... Sí Ah, que te estabas cambiando la máscara Sí, estaba con... Vale, vale, vale Sí, sí No, entonces haber esperado Bueno Yo voy con un... Todo terreno Ah, vale Tú vas con un todo terreno Y yo con un tanque Pues... Pues entonces nada Entonces... Pa'lante, venga Empezamos No hay tregua Porque tengo ventaja, claro Tengo ventaja ¿Y tú qué tienes que hacer? Defe... 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 Deféndete de los cazadores Me dice Pero en el cazador ¿Tú me ves? Sí, te he visto En el mapa te veo Además En el mapa Sí Es que no tiene sentido Porque... Me dice Deféndete de los cazadores Cuando... Yo llevo un tanque ¿Sabes? No tiene mucho sentido Si tú me tienes que cazar a mí No sé como... De mi no Ni idea Si es que... De un petardazo te doy A ver Vamos a chocar No, es que es imposible Así que... Es que... La ventaja que tengo es... Uy Se puede... Vale Se da la vuelta La ventaja que tengo es una locura Y me dice que me defienda Es que no... No lo entiendo Ah, vale ¿Qué? Pero tengo granada Así Pero no, tampoco hacemos Pero lo vimos Lo vimos y me das A ver Prueba a darme ¿Dónde estás? Ah, vale Prueba a darme Espera Que me acerco más Y yo Tampoco Ahí, ahí Pero... Ah, vale Tengo vida Ahí Me has pegado un... Me has pegado un golpe Y me has quitado un poco de vida Hostia Te voy a reventar ahora Te he metido 4 o 5 bombas ¿En una? O sea, ¿me la vas a tirar de una? Sí No Es que son... Nos toca activar Mira Uf Mira, a ver si me has quitado media vida por ahí Venga, pues ya Hala, hala Venga, te dejo escaparte Que si no te reviento Venga, va Ya vale Ay, que no dispara ¿Por qué no dispara? ¿Por qué no dispara? Ah, que me estoy equivocando de botón Claro, que me voy a disparar Pues creo que he perdido al final, ¿no? Sí Mira, no Sí, vale O sea, que en el tiempo que hay No me tienes que... Tengo que hacer que no me mates Si me matas, pierdo Vale Y yo puedo matarme a morir a veces que quieras Eso es, eso parece Y en teoría hay otra ronda Ahora supongo que cambian los papeles Porque eran dos rondas Lo que ponía antes Vale, que lo pincho Vale Caza de reinos Sí, sí, va a ver Es que claro Qué sentido tiene Defiéndete Y llevas un tanque, tío Y a ver ¿Cómo tiro las granadas? Es con RL1 Para apuntar Y luego R1 A la vez Vale, sí Igual que para disparar, ¿no? Ya vale Sí A ver Si te atasca Me voy a te puse a ver Vale Vale Por favor, a ver ¡Gracias! Te estoy dando, tío. Sí, algo te he dado, creo. Eh, sí. A ver, va, que me he quedado. ¡Apa! ¡Corre! ¡Ah! Bueno, va. A un toque. Es verdad, chaval. Uh, te he puesto fino ahí. ¿Sabes? No me estaba fijando en la vida. Venga, acércate. ¡Oh! ¡Ay, cariño! Te he pillado. ¡Ah, no! Me has pillado tú. Creía que te había pillado yo, chaval. Ahí está. Ahí está. Se acabó el tiempo. Uh, te iba a matar ya, chaval. Estaba a punto de darle... Sí. A explotar, te hubiera matado. Estabas ahí. Sí. Bueno, está bien. Acabo de subir a nivel 41. Mira. Ah, ganador tú. ¿Por qué? He ganado en la ronda anterior. También. Ah, claro, es verdad. Porque se mató. Se acabó el tiempo ahora, es verdad, sí, sí. Sí. Ha estado bien esto. Vamos a ver qué sale. Ya, mira. Bueno, se nos ha ido un poco de las manos esto. Ya no es... No es lo que queríamos jugar. Es combate aéreo. Combate aéreo. ¿Dónde? Izquierda abajo. Si ya le jugamos. A mí no me... No, a mí no me pone, ¿eh? Izquierda abajo, no. A mí no. Ah, no, a mí tampoco, pero una modalidad de eso, sí. Vamos, jugamos. Ah, me vamos a darle, venga. Y ahora, ahora, si quieres, salimos y jugamos a... A lo que íbamos a jugar. Al golpe. Lo que tú quieras, ¿eh? Bueno, ya me dé mal. O no te pases de la raya también. ¿Un qué? No te pases de la raya. Que eso me gusta a mí. Ah, vale. Sí que... Si es que hay muchas cosas, hay muchas cosas, tío. Júdame. Para aburrir. Vale, dos rondas, pues... Vamos a ver. A mí el combate aéreo me gustaba en el San Andreas, pero aquí no se debe jugar. Bueno, no sé. No sé cómo se apuntó. Bueno, supongo que será, pues, L1 apuntar. Con L1. Sí. Vamos a ver. Vamos. Mire, se puede hasta 10. Fua, con 10 tiene que ser una locura. Cazas o aviones. Vale. Cazas mejor. Sí. Hay dos, así. Será. Y no se ve en el vehículo, tío. No. Piro. Solo hay dos. Pues, no sé cuál es el vehículo. Vamos a ver. Pues, vamos a hacer un combate aéreo. Contra The Tiger. Y... Vamos a ver. Sin tiempo de prueba, ¿eh? Aquí... ¿Cómo vamos? Vale, no. L1 y R1 son para manejar el avión, claro. Ahí va. Está me estrellado. Ah, está me estrellado. Sí. Digo, ¿qué ha pasado? Estaba probando cuál botón era para subir las ruedas. Sí, es el L3. Claro, el joystick. Sí. Pues, para disparar, no sé cómo se ve. A ver. Pues, para usar la contramedida anti-radar. Esto bloqueará temoramente la fijación de los misiles hasta que se dispersa. Ah, vale. Ah, ah. Vale. Ah. Flecha derecha. Y la X. Vale, la X es ametralladora. Ah, y con el... Y con el... Y con... Y con el cuadrado cambias de arma. Es igual que en un coche. Vale, eso estaba... Eso quería investigar. Sí. Vale, vale, vale. Tienes misiles directos, misiles teledirigidos también y ametralladora. Y para disparar, la X. Cambias de arma. Misiles. Vale, vale. Ah, misiles y misiles sin guiado. Así se llaman. Y para apuntar... En plan, ¿sabes? Como se hacía en San Andrea. No sé cómo se hará. Vale. Tienes que entrar el objetivo dentro de tu cuadradito, supongo. Sí. Supongo que será eso. Durante un tiempo... Mínimo. Y cuando se ponga rojo... Supongo que puede. Me différen. Sí. Ah, no. Pues... Sí. 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 A mí me gustan los juegos de aviones, así, de guerra de aviones. Uy, wow, casi nos chocamos. Casi nos chocamos. Fuera de límite, no. Uy, se acaba el cliente. Madre mía, te he tirado, yo no sé cuántos misiles. No he tirado ni uno. Vale. Vamos, vamos. ¡Uy, la torre! ¡Ay, la torre, tío! La antena esa o lo que sea. Uy, que quería que eras tú. He visto una bandera roja. Creía que eras tú. Como eres naranja. Creía que eras tú, tío. No he tirado. No he tirado. ¿Te he tirado? Sí, es que te he tirado ya no sé cuántos. Ha ganado esta ronda Vamos a ver si Venga, rapidito ¿Has jugado al Redemption 2? Que está gratis No El otro día Sí, sí, creo que sí Pero el online creo, solo Pues Pues el otro día jugué Al online solo Un momento, muy poquito Es que es de Rockstar Games Es un GTA Pero del oeste Es prácticamente igual Lo que pasa es que en vez de coches Pues coges caballos Pero es que es igual Es que si lo miras bien Es prácticamente igual Pero seguro que tiene muchas cosas más distintas Pero lo que es El manejo y los controles Es todo igual Creo que he cambiado un par de teclas Creo solo No sabía que estaba Sí, pues creo que sí Y jugué al online No sé Pero nada, un momento Hay que jugar Ay, me la va a ti Vale Hay que jugar al Rocket League Que eso también Estaba gratis también ¿Has jugado? Ah, sí Pues... No, pues probad Estaba gratis Sí, 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 sí Bien, bien Si está... Ahí va, ahí va Si está gratis Si hay que jugar Claro que sí, tío Yo es que no he jugado Porque no sé... Es que no... Ya te digo Estoy jugando al modo historia Y no... No lo estoy prestando atención Nada más La verdad Los dos, ¿no? ¿Otra vez? Sí, los dos Es que ya nos hemos pillado El punto por donde vamos Y vamos directos A ver si te pillo con la metralladora Otra vez me confundió Con la banderita roja, tío Iba... Iba a disparar a la bandera Otra vez Sí 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 Ahí va, ahí va ¿Dónde está? Ah Bueno, la metralladora Difícil, difícil, eh Te has dado, ¿no? Pues he ganado, parece Bueno, a ver que nos sale ahora Lo que tú quieras, jugamos Si quieres salimos de aquí y ponemos otra cosa No sé, depende de lo que salva Bueno, ahora nos salen todos los combates Todo, de nada Lo que quieras, sí que salimos, ¿eh? Todo libre Pues vete entrando tú a lo que quieras Que me hago un cigarrito mientras Porque como tiene que entrar solo uno Un segundo ¡Jajaja! Gracias. 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 Sí, yo ya ya. Ya estoy. Ok. Mira porquegreat aparecido aquí. Al lado de la base militar que quería cog- Ah, no. Ah, no es, no es. Vale, tengo invitado. y como eso no te pases de la rata hay que imitar a más los hay que son de 2, creo de 2 a 4 jugadores si no me equivoco bueno, si si, yo creo que aquí se relaje más o menos si pero si no recuerdo mal creo que no sabía que eran de 2 a 4 si, si, creo que había un par de ellos que eran de 2 a 4 jugadores si, yo me jugo a una de 2 bueno, vamos a probar si, yo me jugo a una de 2 también mola jugar más de 2 es que 2 no te pases de la rata no me mola mucho porque solo tienes que estar teniente de 1 claro, por eso 3 por eso, por eso me mola más 4 a ver que pasa si se unen o que creo que voy a a a mear, tío vamos a esperar un poquito más o o que hacemos si quieres esperar pues meo un minuto bueno, menos de un minuto bien, menos de un minuto perdón si there ya es Gracias. Ya estoy. Vale. No tiene pinta, ya. No. Se terminan uniendo. pero que yo antes de ser jugué y rápido tenía gente claro a ver ya no te pasa de la raza bueno 3, 2, 1 bueno, vamos a otra cosa no funciona una, no sé, aquí echamos vamos a ver me va a tocar a lo mejor me estoy me está invitando a alguien a una carrera de persecución me están invitando creo que voy a ir y te invito a ver qué es vale a mí también pues venga yo voy a la misma sí, puede ser Alex no sé qué era a lo mejor es que me ha invitado otra persona, otro jugador, ¿sabes? del mismo no, puedes invitarme ya está vamos a ver a ver si da tiempo no, no estás invitar jugadores venga, 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 venga venga, date prisa vale, Tiger invitando ahí está, te invito a ver si te llega pronto es que como el anfitrión es otro vale, creo que va a esperar un poco porque hay otro que se está uniendo vale, bien, 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 bien eh, se han ido todos vaya y el anfitrión soy yo bueno ah, claro, el anfitrión soy yo porque se han ido todos y esto hay carrera de persecución ni idea ah, pero hay gente, ¿no? se está uniendo a gente a mí no me he unido a otra pues te invito aunque no tienes que salir mucho tiempo eh van a salvo pff, tío no sé qué ha pasado es que de repente se han ido todos y estabas tú ahí tú y yo no sé pues he entrado a otra con otra gente que raro pues no voy allá no sé a ver a ver qué jugamos una carga automática o algo vale a ver esto no, esto voy a irme uno y te invito vale que ahí está ahí para ahí está Vaya, justo me han matado, espera Estaba aquí haciendo el tonto A lo mejor no Se me ha quitado la invitación Ah, no, está aquí ¿Sí? Sí Vale Vale, entro, parece Es de motos Y acrobacias Vale Vale A ver... Mmm... Tienes que ir a un flan... Cliffhanger... Cliffhanger... Aceleración... No... Pues... Yo creo que me he pillado esta... Tengo algo... Pues vamos... ¿Posquemador se llama? ¿Posquemador? Sí... Pues... vamos a hacer una carrita que se llama Posquemador A ver... Posquemador... Sí, sí, pues... Algo de fuego tiene que ser... Vamos a ver... Sí... Sí... Ah... Esta me suena... No sé si es la misma... Eh... No... El largo de fuego no me suena... No lo sé, la verdad... ¡Hola! Quería que me caía... ¡Uff! Yo... Aquí la típica curva esta... Siempre está, eh... Siempre está, eh... Es que no me ha fijado... Si me marcaba... Como he echado... La verdad... ¡Esto! ¡Uff! ¡Me caído! Este ha sido por... Por a la izquierda... Super. ¡Adiós! Perdido un poco la práctica de... Los botones... De... La... La... La función es de... Para mirar los tiempos y eso... ¿Estás siguiendo los Juegos Olímpicos? ¿Algo? Sí, un poco. No mucho, pero algo. Yo es que no estoy siguiendo nada. Nada de nada. Es que como no veo la tele, cuando... Bueno, que se puede ver por otros medios, está claro. Sí. Si no lo estoy viendo es porque no me interesa. Pero yo que sé, cuando lo ponían en la tele así, algunos juegos y demás, sí que... Sí, yo de repente cuando pongo algún deporte así, hockey sobre no sé qué, el triatlón... Sí, sí. Sí. Hay deportes olímpicos nuevos este año, como 5 o 6, creo que leí el otro día. 5 o 6 nuevos. Sí. El baloncesto 3x3, 3x3. ¿Ah, sí? Eso no lo había. La escalada. ¿Escalada también? Eh... Una modalidad de escalada, no sé... Además, el skate... Ah, sí, el skate. Eso sí lo vi. Y DMX también, creo. DMX. El quinto no hay. Sí, sí, sí. No me acuerdo cuántos vi que... Que había que algo bien tú y yo. Y... 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 Sí que... Sí que siempre... Sí que vi el otro día el hashtag... O el Trending Topic... Eh... Escalada y así. Y supuse que era de Juegos Olímpicos porque está plagado de cosas... de los juegos. Sí, ahora... No funciono. Sí, sí. Sí. Está plagado así. Pero ya queda poco, ¿no? Bueno, es que no sé cuánto tiempo lleva, la verdad. Es que no estoy enterado de nada. Ah, pues ya queda poco, lo que... Ha pasado mal de la mitad, ya. No sé hasta cuánto lleva, la verdad. Vale, quedan 9 puntos. ¿No te has recortado una? No. De la igualada que está. Sí, sí. Me he caído. Carrera fácil esta. Sí, como me decía. Esta no tiene... Es que claro, aquí tiene que haber carreras para todo el mundo. Para chavalines que empiezan a jugar. Porque a este juego juegan de todas las edades, tío. Chavalines pequeños. Sí, ya estoy en la mitad. Ah, es verdad. Porque me quedan más juntos. Ya estoy. Bueno. No ha sido nada emocionante esta. No. Podemos echar también un... Una partida a muerte. O algo así. Es verdad. También. No se me había ocurrido. Es verdad. A ver si no se nos corta. Porque se nos solía cortar a veces. Es verdad. O un golpe. No sé. Elige tú. Lo que tú quieras. No sé. Si me aparece algo guay aquí... Pues lo jugamos. Si no hay una partida. Todo es una clavacia. Yo tengo tres jugadas. Yo tengo tres también. Esto es de gran descenso. Venga, vamos a jugarla. Esto no la he jugado. Vamos a ver. De punto. Aquí. gran descenso tiene pinta de que va a haber un gran descenso y eso es pero por lo menos sí sí vale no estoy yo ya estoy bueno gran descenso tiene pinta de que va a ser todo cuesta arriba jajaja 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 eso tiene pinta de Lupin eso eh si tiene pinta de ehhh tiene pinta de que nos vamos a chocar ah vale vale, aquí hay una grieta ahí ya no vale bueno por lo menos hay saltos jajaja 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 jaja No, no No, casi Esta está siendo más divertida Por lo menos para mí, estoy picado Sí Tiene más cositas Sí Se viene del medio Venga, venga Solo es una vuelta, ¿no? ¿O no? Sí Vale, pues estamos en la mitad 41 puntos ¿Esto no lo vimos desde el principio? Sí Ah, es tú primero Sí, ¿qué te ha pasado? Te has chocado Ah, no, estás tú primero Ah, vale, es que en el looping Sí, sí, sí Ah, no, pues no es el mismo de antes Es otro igual Porque creo que eso de ahí No lo habíamos pasado antes Bueno, y de hecho solo hay una vuelta O sea, lo he adaptado A lo tonto Y de hecho solo hay una probacia Sí Y me va a salir mal Sí Bien, punto Bien, punto Un poquito de rebuco Sí Ya estás No, no, no Uf, mira que me salía Ay, me salió 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 Es que me había colado un turbo Y digo, ya Menos mal Menos mal que Has tenido un percance ahí Sí Sí Ay, ya está la meta Ya está la meta aquí La tengo yo Vale Sí, ya te he ganado Ya está Bueno Bueno, esta ha estado mejor que la anterior Sí Bueno ¿Qué tenemos aquí? O despegue o en picado Cogería yo Pues La que quieras La que tú quieras Pues Ya me estamos en un duelo Venga Tengo un poco de sueño, macho Sí, yo un poco también Pero tengo que levantar el plug La bueno Tengo sueño pero vamos Tengo ganas de jugar No, no tío Sí Me pasa también Vale Buah Esto es nuestro coche El turismo este Poder Yo me quedé con este Bueno Bueno, pues vamos a despegar En la carrera esta Parece ser Eso es lo que dice Vamos A ver la salida Tiene pinta De que va a ser un salto Grande No me sale la salida, tío No, es a poco 75 puntos No hay vuelta Vale Aquí es donde despegamos ¿No? Sí Pues Bueno Tampoco ha sido Para tanto En la carrera anterior Lo hemos hecho Más o menos Igual Sí Bueno, bueno A ver, a ver A ver que viene Lo mismo despegamos De verdad Ahora Aquí, aquí A ver si he quedado Aquí A rehuso Si no es donde me dice No sé Que ha pasado ahí ¿Te he dado? ¿Te he dado? Un poco, sí Un salón Me he tenido que abrir Me he echado Y me he echado Es que yo te he visto Como muy cerca Después Así No sé Como muy No sé Como muy cerca O luego muy lejos Pues no vamos a despegar Uy, quería que me había colado El punto Si todo esto es el despegue Uy, que ya te oigo Ya me he dado la revista Quedan 20 puntos 21 Y uno Estás aquí, estás aquí Ahí va Ahí va 27 28 Quedan 3 A ver A ver A ver ¿A que me ganas? Ya ves Estamos igual aquí Si me ganas A lo guarro A lo guarro A lo guarro Y no llego No he llegado No he llegado He intentado liártela ahí Al final Un golpecito Sí, un golpecito En el lateral Así detrás Y vamos Y no se nota Qué buena carrera Sí, sí Ha estado bien A ver Un segundo Fíjate La diferencia De puntos De puntos Sí 41 Vamos a echar un vuelo De lado libre Vamos a echar un vuelo Vamos a echar un vuelo Vamos a echar un vuelo Y me invitas Vale ¿Cómo se llamaba La La del campo ese? Eh No sé qué de bosque Bosque No sé qué de bosque O bosque de no sé qué Algo de bosque Sí, creo que era bosque la palabra Es que no me acuerdo Bien No sé qué de bosque ¿la ves? no es que no se decirte si estaba por arriba por debajo, por el medio no me acuerdo ¿tumulto en la granja? no, 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 era bosque una palabra eh bosque o campo uff uff, puede ser campo uff, que mal bosque o campo uff, no me acuerdo macho a ver y que nunca nos recordamos que lo he visto no, no voy a ir mirando yo también así vale debería haber empezado a mirarlo cuando tú pero bueno bueno era partido de muerte mmmm lo voy a mirar en plan así rápido es que no me salen las miniaturas tampoco no me salen las miniaturas tampoco no me he pasado todas ya para abajo estrellero no 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 es que estoy dudando si era partida de muerte si, si era partida de muerte si si no 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 que no 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 es que Tío, no está No está No está, eh Me está enseñando las miniaturas Bueno, ahora ya no Es que era bosque o campo Y no hay ninguna que se llame así No Me están enseñando las miniaturas, eh Pero vamos, es que no Es que por los nombres Sé cuáles no son O eso, creo Me han invitado a Cadáver postal El equipo que uno recoge los datos de la gente No, no, no Oye, pues qué raro No está, eh No está, tío Jugar recientemente, no Porque... Y marcadas A ver, marcadas Enmarcadas Enmarcadas El bosque del caos Ya está La tengo aquí Es enmarcadas, tío La tengo enmarcada Solo tengo cuatro Entonces... Pues no está en lo otro, eh Venga, pues entro, entro Entro, entro No está en eso, tío No sé Es enmarcada, ya te digo Ahí la encuentro rápido Vale, estoy dentro Espera, límite de diez Diez bajas también Y ya está De una camina más Soleado Mis amigos Elegir amigos Tiger Vale Ahí está Ahora sí Te dije que estás unido, ¿no? Sí Vale, pues venga Vale Me compro un blindaje Es verdad Bueno, vamos a ver Si nos deja jugar un poquito aquí Un par de ellas al menos Nos ha costado encontrar la partidita No están, no están las oficiales ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Creo que estaba quitado la vida Y todo eso Sí Lo que no sé es si vemos nuestros nombres Pues si yo no veo nada, claro Porque si no No, no sé Sí lo veo Fua ¿Ves el nombre, no? Sí Pues a ver a la siguiente Si se puede quitar Porque Espera un momento Aquí está más grande Si damos en opciones ajustes A ver Control Pantalla Ahora, no Aquí no se puede cambiar Creo que se No, yo creo que no Vale, pues vamos Bye ¿Vale, no te pueden cambiar? Sí ¿Por qué? ¿Por qué? No te pueden cambiar No te he dado No 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 10 bajas o 10 puntos Uff Hola, hola, que me caigo para atrás Pero bueno, pero bueno Hola, hola, hola Ah, tengo esto también Ah, tengo esto Ah, tengo esto Ah, tengo esto Ah, tengo esto Ah, se me apagó el mando otra vez Ah, pero no se te ha ido, ¿no? La partida No, no, no Menos mal No, no podía moverme ni nada Vale, vale, vale Lo importante es que no se quite Vale, vale, vale Corre, 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 corre Pero bueno ¿Dónde estás? No te veo Que no veo Que no veo con las plantas, tío Que no veo Vale Madre mía ¿Cuándo el tiempo queda? Dos minutos y medio No veía con las plantas, macho A veces Sí Te la puedo enviar Sí Ay, te he pillado Te he pillado, car Por ahí Por ahí Vale, vale, vale Claro, tenías poca vida, ¿no? Porque te he dejado Ya estaba Un par de toques Estaba Claro, yo creo que Sí, uno o dos Tiro Te he dado Ay, me he equivocado De botón Uh, te he dado Tú solo Un minuto Dos, dos, tres Venga, venga, venga Escapa Vale, aquí Ahí va Ahí va Yo me he dado Yo solo Hola Pues vamos Empate, entonces Un minuto Un minuto Eh, porque explotan Explotan antes de tiempo, tío Uff, he ganado Pero Sí No sé qué pasaba Estaba tirando Bombas adhesivas Y estaban explotando antes De que le diera el botón La última sí que ha explotado Cuando le he dado Pero las otras no Explotaban en el aire No sé por qué Bueno Es que creo que estoy un poco Regular de conexión, ¿eh? Porque estoy aquí Sí como pillado Vale Vale, vale Ahora Perdido Bueno, bien También con una proporción De bajas y muertes De menos dos Me dice Mi objetivo Perdedor Vamos, vamos Sí Sí Ahí, a ver Seguimos transmitiendo, ¿no? Sí Vale Espero Y voy a ir mirarlo Un buen rato Bueno, ¿qué? ¿Ahora? Sí, parece 10 10 Y de no Barra tampoco Vale, vale, vale Eso hay que cambiarlo Ah, vale Yo estoy Tienes que invitarme No sé qué es lo que ha pasado La verdad Estoy fuera de la actividad No sé qué ha pasado Ahí está Bueno Está uniéndose a uno No me llega la invitación Ya estamos No, pues no me llega Bueno No me mandes otra De momento A ver A ver Online ¿Tienes amigo? No Es lo que iba a mirar Me pone descargando Bueno No me dice que no tengo Dice descargando No está mal 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 Pero vamos Que si no ha llegado La invitación Es que está mal Ya está No, hay que quedar La venta Pues ¿Estás con otro tío ahí? No Se ha ido Ah, se ha ido Rolling money Misión cooperatoria Ah, no Preparatoria Ah, de Tiger ahora Otra Me han llegado Juntas Vale Estoy uniendo Me parece Vale No hay nombre Y no hay La garra de salud Vale Uy, espera No, no se está uniendo De momento Es que le he dado La invitación Pero no hace nada Yo sigo aquí Aquí Como si no hubiera hecho nada Vamos Sí Ahora, ahora, ahora Ahora Bien Se está uniendo Vale Estoy Vale Has quitado La ID Y lo otro, ¿no? También Y el nombre Sí O sea, no La ID Es el nombre Y la barra de salud Y la barra de salud Esos Equipado 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 Venga, si no Dejas jugarla Entera Al menos La de antes No se ha dejado Pero Pero bueno Venga Vamos a ver El bosque del caos Que nos gusta mucho Esta Si Y Si Está Ahí Está ¿Me he escuchado cerca? ¿O no? No sé ¿No sabes? ¿No te has escuchado algo? Sí, sí A ver ahora Si se me ha acercado lejos ¿Qué tal? Uh, he escuchado yo también uno No era muy cerca, muy cerca Pero me ha asustado ¿Qué tal? 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 No sé No sé qué es No me ves Claro, a mí no me ves porque yo no te veo a ti Es que justo ha pillado el árbol aquí Y me ha venido súper bien Venga, sal Oh Ufff Ah, vale Está ahí No sé qué he escuchado pero me ha asustado Uy, qué malo soy Venga Venga Uy, qué malo soy ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí está! ¡He disparado al coche para que explotara mucho! ¡Le he disparado mucho! ¡Muchos tiros! Vale, vale ¡Joder! ¡Me echas una explotada! Si le disparas al motor, creo que sí Le estaba disparando al motor Por eso yo estaba tan tranquilo Claro, claro No sé si le disparas en otro sitio o también explota, pero yo le he disparado así en la cabina, digamos Tampoco era el motor, exactamente Pero bueno No llega No llega ¿Están los tiros ahí? ¿No? ¿Te he dado? No Pues no llegan, chaval O no llega o es tema de conexión Pero... Te estaba dando, vamos Creo que es la distancia Pero es raro Esta distancia sí llega Normalmente Ahora he visto tu vida ¿Por qué? Es que se ve algo A lo mejor cuando el punto está rojo Cuando se ve el punto en el mapa Quizá Ahí sí te he dado algo, ¿no? Sí, sí Vale, vale Me quedo sin balas, tú Me quedo sin balas, tú No No Te estaba intentando dar Pero no tenía Tenía las granadas puestas Con las granadas no pega, tío No me acordaba de eso No me acordaba Ah Ah Vale No ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Uh, el tiempo Ah, no, 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 no Es el tiempo de... De la... Testosterona esta Que no he cogido antes No vale Es que como suena Da cuenta atrás Pues parece que se acaba Suena pip 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 Pero no la... Miras ша Es... En... Es... Feast El... Es... 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 ¡Ahí va! En el último segundo. Es verdad, chaval. Buena, buena, buena. Quería que te tenía con la metraladora, macho. Me he visto punta. Vamos a ver si podemos repetir. ¿Repetí, no? Sí. Sí. Me he echado ya la última. Vale. Y aquí en el online se podrán coger el avión este que te decía yo, por ejemplo. Quizás se pueda coger. Probablemente. A lo mejor voy a probarlo ahora. Vale. A ver si ahora después sabes cuando nos vayamos y eso. Me quedo un ratito más yo. Comprar brindaje. Toma, tío. Bueno, vamos a repetir. Aquí, en el bosque del caos. Un duelito. Vamos a ver. Eso, un duelito. Ya lo dices tú. Voy a hacer una cosa que no suelo hacer. Creo que puede ser una tontería. Totalmente. 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 Una tontería total. No te doy. ¿Qué pasa? No estoy a nada. ¿De qué? ¿De vida? De armadura. Ah, de armadura. O sea, que te he dado, ¿no? Entonces. Ah, vale. Que creía que no te lo estaba dando. Digo, está pasando algo raro aquí. Sí, sí. Me he dado. Vale, vale, vale. Pero que estamos hacia el lado. ¡Hala, chaval! ¡Uf! ¡Oh, no! Te he visto aparecer de repente, de detrás del depósito del coche ese. No te esperaba. Sí. Perfecto. ¡Ay! ¡Aki! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Voy a echar unas cuantas partidillas a algo y a ver qué pasa. Voy a mirar un poco el mapa a ver. Espera, que me quito de aquí que me van a atropellar. Si no, que tenéis que tener seguro de carreras especiales. No sé qué es esto. Ah, está más cerca. Vamos. ¿Este coche? Ah, vale, ya. ¡Wow! ¡Cuidado! Vale, estoy solo en la sesión. ¡Oh, Dios mío! ¡Eso fue incómodo! ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, hermano? No sé cuáles son... Eh... no... No sé cuáles son... No sé cuáles son... ¿Esto qué es? Contra el reloj... Series de... No sé si lo que fue... Series de carreras... No sé cuáles son... No sé cuáles son... No sé... No sé cuáles son... No sé cuáles son... No sé cuáles son... Ah, está cerca Creo que estaba más lejos No he jugado a los pulsos nunca Aquí Así que no sé si dependerá del Nivel que tengas Espero que no, si no Si no Pues ando corto de nivel, tengo 41 por ahí Vale, estaba cerca pero... Pues no tan cerca Uff, me he quedado clavado ahí Se me está haciendo largo el camino Persecución, apuesta segura Espera, a lo mejor no una hora ¿Dónde es? ¿Dónde es? Mira, somos unos cuantos 8 Ahora me va a entrar la tos Eh, somos un montón Tú Está pinta bien Ahí veo gente de mi nivel ¡Oh, qué montón! Persecución Pues, ¿qué hay que hacer? Eh... Aparte de perseguir O ser perseguido ¡Qué montón de gente, tú! ¡Qué buena! Eh... vehículos No lo tengo claro Este, venga Uy, no Este es el anfitrión Vale, pues una persecución Apuesta segura Somos... yo no sé cuantos Ni lo sé Creo que somos como... 12 o 15 Vámonos Eh... Es que no sé lo que hay que hacer ¿Es una carrera normal? ¿O cómo va esto? Somos 11 jugadores No me queda claro Si es una carrera normal O... ¿Qué? Persecución No me ha quedado claro Me lo habéis liado ahí, eh ¡Qué guarrete! No entiendo la diferencia Entre esto y una carrera No sé Pues voy al décimo De trece Persecución Ah, vale Tengo estrellas De búsqueda Pero no sé ¡Ahí va! ¡Qué mal, eh! ¡Qué mal, eh! Tengo tres estrellas Ahora Está mal, ¿no? Esa cosa No sé No sé si es que al último O a los últimos La policía les Hace Bueno, 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 chaval Venga Vale, entiendo que es una persecución policial Me lo ha ido a liar ese Y los últimos Claro, los últimos Llevan A la poli pisándole los talones Supongo Eh, ¿por dónde? 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 Por aquí ¡Ah! ¡Pero sube! ¿Qué estoy haciendo? Está la policía aquí Oh, ya está en la meta ahí Pero al final es una carrera Con Con policía Con persecución Ya han acabado cuatro Sigo octavo No, por aquí Estaba de nueve Se han ido los demás Pues nada Voy a quedar al último Porque El noveno seguro que se expira ahora Así que No Bueno, está bien Es una Carrera Con más cositas ¿No? Con más incentivos ¿Qué es lo que está haciendo? Venga, pilla de una Esa Tres, cuatro, pues esa daña 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 No tuerce, no tuerce Voy torciendo a tope ahora mismo No tuerce, no tuerce No tuerce Ah, que tengo que terminar sí o sí Ah, vale, no, fin de la carrera Ya, por fin, fin No me ha gustado O sea, que aquí se juega a chocarse, ¿no? Vale Me queda claro Me queda claro Venga, elegí Esta, pues esta Lo tengo claro Voy a por vosotros Nada de carrera Esto va a ser un... Carmageddon No, no, fin de la carrera Wow, que de gente 15 jugadores No, no, no Qué rápido, ¿no? Uno se ha ido Venga, pues va Pónete al club Persecución Persecución Que va a ser un Carmageddon Pero a lo bestia Porque me vienen Las dos o tres últimas carreras Últimas Chocando de gratis Gratuitamente Así que Esto va a ser esto Mira ¡Dios! Es que no me da ni tiempo 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 Quita de aquí Venga, fuera Ahí te quedas Venga, venga Séptimo de once Está mejor que antes Tú vas a pringar ¡Ush! Encima me sale mal Encima me sale mal Vale Tiene gente detrás ¡Ah, tío! Es que Nada Otra vez El último Tres consecutivas El último Tú vas a pringar Bueno, no Muy bien La curva está Al final te he ayudado Y todo, macho Venga Me está saliendo todo Por aquí Porque ¿Cómo me he visto ahí? No No La siguiente Venga Penúltimo Está súper bien Si comparamos Las dos anteriores Para decir que Penúltimo Está súper bien Fíjate Ya está la meta ahí Pero bueno Tío Si es que no da tiempo a nada Vale Es una carrera rápida En la que Prácticamente El 90% De la carrera Se decide Al principio En los choques Al principio ¡Uy! ¿Qué hago? Madre mía No sé por dónde No sé por dónde No sé por dónde Por ahí no No había más polis No había más No había más polis Por dónde Por dónde entramos Por dónde entramos Por dónde entramos Por dónde entramos Vale Por ahí Décimo Bueno, el último Eso, 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 eso Eso, eso, eso Por fin Vamos quedando menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Se puede cambiar hasta el nivel de búsqueda máximo A ver, esto voy a que hacerlo rápido Yo creo que este Es que al final lo que cuenta es La salida, o sea, al principio Bueno, una persecución Somos 8, creo Y lo más importante es Terminar bien En este primer tramo Si haces un buen primer tramo Vale, vale, vale Venga, venga, venga No ha salido del todo mal Fatal, fatal ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Venga, fuera, fuera, fuera Nada, igual de mal que siempre Uh, chaval Venga Es por ahí abajo Vale, sí Se puede, creo No, mira, se están aquí todos Vale, 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 vale Fuck Venga Me han pasado dos Venga, empújame a alguien por atrás ¡Empújame! Venga, hombre Es que vaya tela, eh Perdón, 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 perdón Ay, hubo una pared, tío No la he visto Uf, pensaba que era una rampa Venga Sube No Es el último, tío Es que, es que, vamos Ya me está enfadando esto, eh Es que Uff, qué suerte tenía ahí ¿Oy, séptimo? Que ya ha quedado peor ¿Este choque es? Uff, vale, vale, venga Ha terminado uno ¡No! ¡Uy, la estatua! 7 de 9, 7 de 9 Uh, que no lo he visto, tío 7 de 9 Va a ser la última posición La última... Uh, tengo ahí uno ¿Por dónde bajo? ¿Por dónde bajo? ¿Por dónde bajo? Pero bueno No hay ni un hueco ¿Para bajar? Venga, hombre 9 de 9 A ver, cómo es ¿Y por qué no hay más? ¡No! Te puedes ir acostando ya Vete a acostar, venga No hay más No hay más ¿Qué? ¿Esta? 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 Va, voy quinto, voy quinto Venga, va, va Al que pille, vamos Esto ya no es una carrera Esto ya no es una carrera Y ahora Un coche del tráfico ¿Por dónde, por dónde, por dónde? Venga, venga Cuarto ¿Dónde es? ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Es que aparecen siempre cuando... Venga, 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 venga No, por ahí no Va, tío Es que siempre aparece cuando... Es que siempre aparece cuando... Vale, y me pincho una rueda, es que... Es para acabar... Vale, y me pincho una rueda, es que... Se queda clavado el coche, pero ¿qué pasa? Es que... Es que... Ya no llevo ruedas, ya no llevo de nada Uy, que me tenía que haber metido por ahí Ahora voy mal, ahora voy al revés Pero ¿por qué siempre se me cruza el macho? No sé lo que he hecho ahora mismo, no sé por dónde me he metido Mal, 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 mal ¿Por dónde? ¿Por dónde es? ¿Qué estoy haciendo? Pues nada, vaya rachita buena, eh Penúltimo, último Se me está dando bien hoy Otra rueda Se han tomado conmigo, eh Esta gente Mira, mira, ya no tuerce el coche, es que ya no tuerce, ya no tuerce Uy, que estoy ardiendo Ya está, no acelera, ya no acelera Ah, si le doy al triángulo aparece el coche nuevecito, ¿no? Vale Cogeré a este, por lo menos Cogeré a este, cogeré a este, cogeré a este Toma Pita, pita Ahí estamos Ahí estamos Por listo, por listo me pasa esto Venga, 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 venga Venga, 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 venga No, no, no. Venga, ¿cuál? Esa me parece bien. Ya me está fallando la tele. ¿Pero por qué? No. 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 Vamos con otra persecución. ¿Estoy saliendo primero? Ah, perfecto. Eso es buena ventaja también. Bueno, depende. Porque si me dan por detrás, cogiéndome el rebufo y demás, pues... Vale, 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 vale. Vale. ¡Uy! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Se puede salir por aquí? ¿Se puede salir por aquí? ¡No! Por ahí no. Tío, creía que era una rampa. Eso. Último. Me habéis visto con cara de último o algo. Oye, o... Me habéis visto con cara de último o algo. Vamos. ¡No! ¡No! Mi reto es pillar al penúltimo siempre. Y pillar al penúltimo es a lo que más... Es mi máxima aspiración. Y creo que... Ah, vale, sí. Iba a decir que creía que me había confundido de camino. ¡Uf! 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 He frenado bastante tarde. ¡Uf! Venga, creo que estoy recortando algo, ¿eh? Es posible que esté recortando algún segundo por ahí... Me está gustando esta. Más que a las otras, no sé por qué. A lo mejor es porque voy... Quinto. Cuarto. Tío. Me tiene que haber metido por ahí, pero bueno. Seguimos cuartos. Va, pues quedamos cuartos ya. Se la meta ahí. Bueno, no va mal. No va mal. El tema es al menos mejorar, ¿no? Pues he mejorado. No va mal. No va mal. Cuarto. Me va gustando más. Tengo un sueño. Vale, acabo de leer los comentarios. Eh, eh, eh. Uno se va... Esta. Esta que no la he jugado, tío. Un seguidor. Un seguidor. Rayantom 15. Muchas gracias. Rayantom 15. Nunca me ha salido un... Ah, es un seguidor de... De play. Ah, ok, ok, ok. Vamos quedando menos, eh. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Me vale. Me vale. Me vale. Me vale. Me vale. Bueno. Una persecución. Hemos ido bajando puestos. En la última he quedado cuarto. Y en esta voy a quedar... Primero. Venga. Primero. Fuera, fuera. Uh, no la he visto, esa. Venga, venga. Uf, chaval. Venga, correcto. Ah, las señales. Es que si va mirando el mapa, no puede mirar a la policía. Y si no, pues... Si mira a la policía... Pero, tío... Esa farola no se parte, ¿o qué? ¿Qué cosas? Bug. Eso es un bug. No, pero es que voy directo. Directo a la palmera, tío. Venga. Pues nada, échate la siesta. Échate la siesta ahí. Seguro que voy mal. Me meto por aquí, eh. Seis de seis. Bien. Un completo, ¿no? Seis de seis. Un entero. Está bien. Venga, va. Ahora las ruedas, pues ya está. Se acabó la partida. ¿Cómo lo estoy librando aquí, eh? ¡Hombre! Ven aquí, ven aquí. Mi objetivo es darte a ti. Una rueda menos. O no tuerce... O tuerce todo de una. ¡Tira de aquí! ¡Tira de aquí! ¡Quita! ¡Venga! Pero es que tuerce solo. Se tuerce solo. Venga, por aquí. Es que... Es muy fuerte. Es muy fuerte. Sube, sube, sube. Pensaba que estaba cerca, tú. ¡Ya me gana, ya me gana! Parece un coche de drift. Llega, 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 llega. Ni siquiera ha llegado. Ni siquiera he muerto con tendida. Se me va a conocer por el... Por el que queda el último siempre. Elegid la que queráis. Voy a quedar el último. Ah, ahora os vais. Ahora os vais. Pues yo me voy también. No, paso, me voy. Ahora yo me voy, hombre. Tengo un sueño bastante grande. Voy a jugar algo por aquí. Yo que sé. Ya me va mal la tele, tío. Increíble. ¿Dónde me llega esto? Esto no me llega nada. Medio millón me gasté en esa patata. What? There we go. Hi. Aquí sí. No, 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 no. No, no, no. Me destruyen el avión. ¿Por qué me falla la tele, tío? Es que no se ve en el vídeo, no se ve, pero me están fallando. ¿Están dando ganas de pegarle un puñetazo a la tele? Vamos. Cosa que no voy a hacer, por supuesto. Pero me quedaría súper a gusto. No voy a hacer un puñetazo a la tele, no voy a hacer un puñetazo a la tele. No voy a hacer un puñetazo a la tele. Ahora va bien. Ahora no. Es cuando hablo. Siempre pasa igual. No, lo que pasa es que... Si dejo de acelerar, va bien. Es cuando cuela de ciertos FPS... No, pero ahora está viendo bien. Tiene sentido que sean los FPS porque cuando voy despacio, falla menos. Pero no, da igual. Pero no, da igual. ¿Qué FPS es, tío? ¿Qué FPS? Si es la tele. Aunque es la alimentación. Eso sí lo sé. Y también es cierto que cuanto más... A cuanto más FPS esté funcionando, más energía consume. Con lo cual, puede tener sentido. Pero... Pero que me da igual. Ahora está yendo bien. Voy rápido y está bien. No sé si está en el avión ahí también. Supongo que sí. Supongo que será como en el... Como en el... Como en la historia. No sé si sabéis dónde es. En la base militar esa. Pero es que entras... Y nada más entras ya cuatro estrellas. De búsqueda. Y te empiezan a disparar los tanques. O sea, te salen ahí unos cuantos tanques y te empiezan a disparar. Es complicado. Y ya digo. Consigo robar el avión. Y consigo incluso salir de la base. Pero con dos pepinazos. Mínimo dos pepinazos me pegan. Y en cuanto saco de la base, pues ya. El motor se para y adiós. Y lo que quiero es coger el avión. Con el personaje Trevor. Porque como tengo comprada la... El hangar ese para los aviones. Si metes un avión en el hangar. Se queda guardado el avión ahí. Ahí. Que suena. Bueno, va. Estamos aquí. Estamos aquí. Venga. A ver si me sale. Mi truquito era... Así. Bueno. Así exactamente no. Por aquí. ¡Ya me ha pinchado la rueda! ¡Ya está! ¡Ya está! Vale, y ahora... Vale, y ahora... Más o menos para ubicarme era... Por aquí a la izquierda. Mira, ahí hay un avión. Oye, pues... Está cerca, está cerca. Y... Y... Lo que pasa es que tarda en subirse un rato. Le he pegado una patada aquí porque no abre. ¡Muévete, muévete, muévete! ¡No! ¡Me he equivocado de botón! Venga, va. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Eh, pues no... No hay tanques. En el modo de historia hay tanques. Salir de aquí es prácticamente imposible. Vamos. Vamos. Pues mira, qué fácil. A la primera, tío. Lo he intentado esta vez. En el modo de historia, no sé, como... Pfff... ¿Diez veces? Pueden haber sido diez veces. Todo era para coger este avioncito. ¡Hala! Ya lo he cogido y ya me ha quedado a gusto. ¡Venga! Ahí está. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? No ascendía. Creo que tenía el motor petado. Bueno, venga, vamos a echar algo por aquí. No sé qué voy a echar. Estoy súper cansado, tío. Estoy jugando ya por compromiso, ya que me he puesto a jugar. Hago un stream largo, pero... ¿Ganas? Ninguna. ¡Venga, va! ¿Para qué luego digan que esto no es un trabajo? Joder. Comentario. Hola. Nemo y... Nemo y... Nemo... Nemo y Utu. Vale. No me salía el nombre. ¿Qué tal? Nemo y Utu. Ah, Nemo y Utu. Vale, ok. ¿Esto qué? Ah, mire. ¿Con esa estrella ya? ¿De repente? ¿De repente? ¿De repente? Hola, ¿todo bien? Sí, todo bien Todo bien, aquí están de una partida Pero con un sueño que tengo Es tarde, no sé qué hora es Tarde, tío A las 5 de la mañana, tío 5 y 10 Voy a echar unas partiditas Y me voy a ir a dormir, porque tengo un sueño Que me caigo Venga, voy a entrar en actividad O matarme, matarme No sé, creo que voy a echar alguna carita y ya está, tío Tengo mucho sueño Estoy jugando en modo zombie En primera persona No sé, es que no sé qué quiero jugar Qué quiero jugar Qué quiero jugar Un arena war Me molaría Un taser Si te ayudo a conseguir un taser Vale ¿Cómo? Dime cómo Y te ayudo Oye, ¿y esto? ¿Al tren le hace algo? No hace nada El tren no le hace nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Vale Agrégame Pero voy a jugar poco tiempo, tío Es que tengo muchísimo sueño Son las 5 y pico de la mañana Aquí Y... Y tengo mucho sueño Además se me está colapsando la pantalla Esto, yo no sé qué Vale, a ver Recibo la invitación Se me está poniendo la tele en negro, tío Me pasa siempre cuando juego a estas horas Porque No tengo luz No tengo luz normal Tengo placas solares Y cuando por la noche pasa esto Bueno Notificaciones Si no puedo ayudarte ahora Que mañana jugaré Así que Solicitud de amistad Nehemias Games YouTube 7 Vale Creo que no me va a dejar jugar, eh Me está parpadeando la tele, tío En el stream no se ve Pero por qué Porque el stream coge No coge La imagen de la tele, digamos O sea Sí de la tele Pero Vamos a ver No directamente Vale Le he dado a unirme a tu sesión Estoy en el mes Juego a ti o no Pero no puedo No puedo No voy a poder jugar, eh Es que No veo La tele No veo Imposible conectar con la sesión Alguien me ha invitado ¿No? Arena World Venga, vamos Vamos Pero es que no puedo jugar, tío No puedo jugar, en serio Me va mal A ver Si yo pongo Este cable Tele Vale, ahora sí Ahora sí Ahora sí me va bien Vale, perfecto Perfecto Puedo jugar bien Puedo jugar bien A ver Un momento Voy a intentar invitarte ¿Qué pasa, tío? Es que no sé qué Pasa Vale Vale Has quedado un grupo conmigo Inicio los grupos Vale Vale, un grupo Inicio Es que quiero invitarte Pero no puedo Aquí hay un Un Games Master Un Arena World No puedo invitarte, tío Es que no sé qué pasa Ah, vale Estoy empanado Estoy empanadísimo Tío Estoy empanadísimo Tengo mucho sueño Vale Estoy invitándote Hola Hola Hola, hola ¿Todo bien? Sí, todo bien Todo bien Acabo de invitarte Acabo de invitarte Sí Es que Bueno Jugamos eso Y después te invito A una de las actividades Para construir el taser, ¿ok? Vale Ok Vale Ok O sea, si quieres Si también te puedo Pasar el taser ¿Cómo? Ah, el taser Ok Sí O sea, tú sabes Cuál es el taser Del modo historia, ¿viste? Sí Sí, sí Sí Para Es como que te viene Un trácer De cerca Al que debe pegarte Escopetazo Tú le metes un Te hice aso Y después le metes un tiro En la cabeza Sí, hermano Sí Yo más que nada Lo voy a hacer para rol Y todo eso Bueno, a ver si empieza Bueno, a ver si empieza Pero yo voy a estar poco tiempo, ¿eh? Porque tengo mucho sueño, tío Son las cinco y cuarto de la mañana Ok Pero bueno Un par de partidillas Sí juego Ok ¿Qué quieres? Jugamos en esta Hacemos la actividad Esta rápida Y todo eso Vale Y después quedamos Hasta que tú quieres En la sesión Vale Ok Me dice que el jugador Ya no está en la sesión Bueno, a ver si empieza esto ya ¿De dónde eres? De Argentina Argentina Ah, ok Yo soy de España Acá recién son las doce y diecinueve Acá son las cinco y diecinueve, ¿no? Claro, sí Eso es Sí Yo ya me metieron ahí O sea, ¿me invitas o te invito? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me invitas o te invito? Eh, yo te invité Creo que te invité, ¿no? Sí, sí Pero me mostraba Que el jugador Seguía de la sesión Ah Vale, ya empieza Yo tengo una ropa media bugeada Tipo Yo fui a uno de los telescopios Bueno, telescopio Bueno Eso, pero Buge en la ropa Está bastante buena la ropa Hoy Creo que se me ha caído la sesión O algo Me he quedado solo Me he quedado solo Va, pues voy a salir Voy a salir Y 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 Lo del taser Si Si quieres Podemos estar un ratito Yendo del taser Y después hacer el truco Es como una pelea del taser Pero con esa misma actividad La gente descubrió un bug Vale Para conseguir el taser Vale, pues invítame cuando quieras Ok ¿Vos sabés lo que es roleplay? ¿Cómo? ¿Vos sabés lo que es roleplay? Si Si, si Yo con el mío tengo un Como un roleplay Ajá Voy a hacer los PC Lo hacemos en 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 A A ver si me funciona Porque La verdad que la conocen Me va fatal A veces Y No me llega Levan invitaciones O tarda mucho Vamos a ver De momento Puede que tarda un poco Porque como estamos Muy lejos Tipo de Si Puede ser Un pañillo No 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 Espero que se ve bien Si No 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 Te invité Me está Unido Ah 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 Vale 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 Ahí se me unió Ah Ahí te invito Vale Ahí está Me dice Ahora te vas a dar Ahí estamos Ahí está Vamos Mira Mira Si quieres Cuando te unes Puedes ir a ver Información de participantes Y puedes ver mi ropa No Y esa ropa O sea La parte La cabeza Con la O sea El gorro Con la máscara Está Es lo Bueno Bueno A ver si Empieza Ya Vale Ahí Estamos Vamos A ver A jugar Vale 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 ¿Ya le he hecho? Sí Ya estamos Bueno Vamos a ver Bueno Vamos a ver Vale Tenemos El taser Vale Ok Es como una pelea De taser Y para ganar El taser Tienes que ganar El evento ¿No? En la actividad ¿No? No No Nosotros Si querés Podemos jugar Acá un rato Tipo Tirarnos Con los tasers Y a lo último Cuando muestran No sé Tres minutos Ahí Hago el truquito ¿Querés saber Cómo darte la vuelta Así como Lo estoy haciendo eso? Eh Creo que es Mira Esta Al cuadrado Al cuadrado Ok Sí, sí, sí Gracias Para esquivar Sí Gracias Tiene muy poca Tiene muy poca Muy poca Muy poco alcance Sí Te tiro justamente En la cara Sí Sí Es como que la electricidad No se da tan lejos Sí Claro Un poco Últalo No es Así Sí 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 Mucha puntería con pistola yo pero poca con el Tazer Sí es hasta que acabe el tiempo si, igual a los 2 o 3 minutos que se haga el truco y ahí te paso para que podamos en modo libre esta bueno esto de verdad si no 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 me agarró la electricidad pero no me tiró WTF si ahora si me quedo una hora ay pero no me sacaba el tizer no lo ponía en la mano ahí está voy a hacer el truco ok a ver accesorios Ahora te va a sacar Porque yo voy a abandonar A ver, ahí está Te sacó, ¿no? Sí Ahí te invito a mis sesiones Si tienes que venir a mis sesiones Si yo puedo tirar el taser Vos te tenés que quedar mirando No lo tenés que agarrar Tenés que quedar mirando el taser Para que no desaparezca Y así yo puedo agarrarlo de vuelta Y ahí si quiero puedo tirar la munición Vos lo agarrar Tirar el taser Lo agarrar de vuelta Mientras que lo miro Y todo eso, ¿ok? Ok ¿Entendiste? Creo que no, ¿no? Yo Vas a ver O sea, yo solo O sea, yo solo Me quedo mirándote Me quedo mirándote Ay, se ha perdido la conexión No, que tienes que quedar ¿Qué pasó? Se perdió la conexión, creo Ah, ok Ok, a ver Me ha sacado aquí No me dio el taser What the fuck Uff Ah, qué mal sentí Eh, ¿siguin jugando sin modo? Venga, va Una más y ya Una más y ya Bueno Una más Y después ¿Qué hacemos eso? Después ¿Qué hacemos eso? Yo Me voy a ir a dormir Tío Ok, ok Muy tarde Tengo una camioneta Linda Ya está muy buena Esta camioneta Ahora voy a matar Alguien Uuuu Luce Mierda Reventé la cabeza A ver Get in line Actividades Fueras Actividades Marcadas Eh Partida Muerte Sí, sí Tú Nerv Ahí está Vale Vale A ver Te invito Perrrr A ver A ver A ver Per 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 Agente Encerrado Mis amigos Derecho Amigos Ahí te invito Ahí me llegó Ah, no Es Rainbow Rainbow Rockleon No Que tiene que ser Uno que sea Túnel No sé qué Hay otra que te llevó A ver Uy Vale, sí Ya está Ya está Si escuches gritos Es mi hermano Como Si escuchas gritos Que alguien Y me hace Así Es mi hermano Que está festejando Que está jugando El balón Y gana Sí, sí Llego ¿Cuál es una palabra? Ah, ok No se une No sé por qué No se une A la invitación Ahí está Ahí está Ahí está Ah Creo que se canceló O algo así A ver Sí, algo pasó Ah, es que se vea Porque se me ha acabado de meter de vuelta Vale Ahora Otra vez Otra vez Otra vez no funciona Creo que tengo mala conexión Tío No sé Por la lejanía Y todo eso No sé qué pasa Otra vez Le di a la invitación Y no No se une No hace nada No hubiera hecho nada No hubiera hecho nada No hubiera hecho nada Eh, amigos No, es que tengo mala conexión, tío Es posible que no podamos jugar Mira, no se ha podido descargar Los datos del servidor, Rockstar Games No sé qué, no sé qué Vale Todo es un pasión de los servidores de Rockstar De tu país No, no, no No me va a dejar Hasta dentro de un rato, seguro Va a recibir la invitación Mira, alguien me ha llegado Es que va fatal Mira, alguien me ha llegado No, no, no te deja, ¿no? No No me deja, tío Ok Yo creo que lo voy a dejar para mañana, tío Ok, ok, bueno, jugamos mañana entonces Sí, yo voy a dormir y eso Y pues no sé, mañana No sé a qué hora Quizá coincidimos Ok Ok Ok, ok Ok, pues un gusto Un gusto Un gusto Adiós Bueno, adiós Adiós Pase buen día Igualmente Adiós Adiós Gracias.